La lealtad a uno para empezar, va a empezar Grábalo para que te lo mandes a Gerardo A Gerardo, por internucho Mira, mira, la patita, mira, la patita Hasta traigo la hermosa, vea aquí Mira, mira, Gerardo lo que te estás comiendo Soy inocente Mira Gerardo, Gerardo, yo no soy Yo no soy No sé tampoco, Gerardo, putea que es cabrón Ah, güey, la que sacó a Marcos, no, güey, la que sacó a Marcos la vez que le hablaste No, no, el Mateo se le cantaba más cerca ¿Cuál es el teléfono, güey? El 614-130, déjame ver en el celular, déjame ver en el celular, ahí está ¿Cómo te las vamos, güey? Si le dijiste, puto, güey ¿Y qué? Pa copas, güey, pa copas ¿Y qué? Fíjame Yo estaba bien jetón y lo... Pues sí pensé que era gerardo porque hablaba igual de chera y de mamón Era el vetote Era el vetote Y lo... No, le dije, pero también andaba mal Dame el teléfono y se lo pasé No, 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 pero somos camaradas, decían, somos camaradas ¡No mames, no mames, no mames que legramos camaradas, no leano chingues! Te van a sacarle el camarógardore esto wey ¡Ay tú no, mira! ¡¡Quierre que ella me dejara! Dejar antes de separar la cual es tu abuelo. Así es, déjenme les narro esa historia.